Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. La iglesia se viste de rojos, queridos hermanos, para celebrar la memoria de San Carlos Luanca y compañeros mártires. Queridos hermanos, bendigamos la autoridad de Jesús y su poder de curar, sanar y darnos la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les respondió, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este sábado, la iglesia se une a la Santísima Virgen María. Ella es la Madre de Jesús, y el misterio de la encarnación ha sido posible gracias al Sí de María. Con esa certeza que anima nuestra fe, este sábado entonces le presentamos a ella nuestra familia. Le presentamos a ella nuestras comunidades parroquiales, nuestras pequeñas comunidades. Le presentamos a ella, al estilo de las bodas de Cana de Galilea, nuestras angustias y nuestras preocupaciones. Sentiremos que también esa Madre camina con nosotros, como legado que nos ha dejado Jesús en la cruz, como testamento que nos ha dado. Ahí tienes a tu Madre. También nosotros la hemos llevado a la casa como el discípulo amado. Y hace parte de nuestro sentimiento y de nuestros corazones. Que cada uno en su casa, que cada uno en lugar donde se encuentra, se acerque a la Santísima Virgen María. Que cultive este sentimiento mariano, con la certeza de que ella intercede en favor de nosotros, como lo hizo en las bodas de Cana de Galilea. Amado Señor Jesús, ayúdame a creer, dame la fuerza para dejar atrás mis prejuicios y seguridades. Muéstrame el camino de tu amor. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos, bajo el amparo de nuestra Madre Santísima. Amén.